Este programa es como el antiguo Haciendo el recorrido de Siloé hacia la calle Quinta Antiguo Camino Real Hoy, 17 de mayo, 22 El ejército regado por todos los lados El ejército sigue aquí pues Llueve en el sur de la ciudad de Cali En el caso de la tarde El ejército sigue aquí